¡Suscríbete al canal! Un diploma, pancartas y un manteo en el entrenamiento de esta mañana para conmemorar a un jugador único. Llegó a las categorías inferiores de la Roma con 13 años. Ni Maradona, ni Pelé, ni Di Stéfano, ni Cristiano, ni Messi en Roma. Solo hay un dios y para ellos se llama Francesco Totti. ¡El momento del capitano, del nuestro capitano, del título de Roma! Un talento de otra dimensión, campeón del mundo en 2006 con Italia. Totti es el símbolo de la ciudad eterna. El fútbol de Francesco Totti se define en tres palabras. Sencillo, estelar y espectacular. Francesco, Totti, 2-0. Vale, el gol. Su demarcación es medio centro, pero la clase que tiene le lleva a esto. Obras arquitectónicas tan impresionantes como el Coliseo o la Fontana de Trevi. Frente a la Sampdoria marcó un gol maradoniano. Y el punto da solo, se le va a Totti, Totti, solo davante, adentro de Cali. ¡Qué gol, ragazzi! ¡Qué espectáculo! Francesco Totti viene 3-1. El gol a la maradona. Francesco Totti está en esa camada de genios, con repentinos brotes de figura. Este gesto pasará a la historia, pulgar hacia abajo a la afición del nacho. Como los emperadores romanos, personalidad de un campeón y siempre fiel a la Roma. El gladiador romano es una máquina de asistencias. Sus botas taconean y miden cada lanzamiento. Potencian los libres directos. Un especialista de esto, el cuqueallo, la cuchara. Una vaselina al alcance de pocos. Francesco Totti cumple 20 años de alto nivel en el calcho. Es el futbolista en activo con más goles, 226. El bimbo de oro ya es leyenda en el Olímpico de Roma.